En el capítulo anterior... No voy a perder mi bono de producción por tus jaladas, no más por querer ahorrarte unos pesos. A mí no me esté jodiendo, yo hago mi trabajo y a mí me vale madre lo que tú hagas o déjenas. ¿Ahora qué carajos hicieron Comanche? Solo era quitar las puertas, no cortar el carro a la mitad. Perdón patrón, se nos fue la mano un poquito. Mira nada más quién viene llegando. Bueno, pero le traemos una mala noticia a Martín. Vieja, vieja. Ya despiértate hombre. Hoy es el día de ir a ver cómo van con nuestro auto en el taller de mexicánicos. Ay gordo, como bien friegas. Es buena hora, además ahorita mientras pedimos el taxi, nos arreglamos. Sale pues gorda, deja despierto al Juan de Dios, y le llamo al taxi. A ver morro, levántate que hoy te llevaremos de paseo, a un lugar lleno de magia y muy caro. Me llevarán a Disneyland y a papa. Ja 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 nombre eh mijo estás pero si bien alucinado, hoy iremos al taller de Martín Baca. Digo magia porque ahí, hasta la basura que se encuentran, la hacen piezas de autos y digo caro, porque le debemos todos nuestros ahorros y más a ese lugar. Así que fuga mijo, ya en el camino nos compramos una marucha. Déjale marco a un taxi para que nos recoja. A ver familia, que esperan hombre. Ya vámonos, que el taxi ya nos está esperando afuera. Ay shirk, tú no mascareándonos, ya ni me pude poner mis pestañas postizas, ni me pude pintar el cabello, te pasas de veras. Si papa, como bien friegas, no dejas estar a uno en paz. Ya, 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 basta de quejarse, fuga a ver como van con el surú en mexicánicos. Allí está el taxi que pedí familia, súbanse con confianza. ¿Qué onda viejón, llévenlo al taller de Martín Baca o qué? Seguro que sí patrón, en un momento llegamos. Ya bájense familia, que ya hemos llegado al taller más perrón de todo México. Wow papá, está súper impresionante este taller, allá adentro tienen el mamalón modificando. Sí mijo, allá adentro tienen encerrado al mamalón, y ya han de ir muy avanzados en la modificación del perrón. Vamos pues pa adentro, a ver si es cierto que muy muy pa eso de las modificaciones. A ver gente de mexicánicos, ¿dónde fregados andan o qué? ¿Dónde está mi mamalón? Hola shwerbuchón, te estábamos esperando. ¿Qué onda memo, cómo van con mi auto, o qué onda? Va todo súper bien, acompáñenme al área de Navarro para que vean el avance de su auto. Aquí está tu auto aún en proceso, así que no te asustes de su apariencia. A caray no manchen, está todo descuidado y sucio. La neta no es justo que lo tengan en estas condiciones. ¿Qué onda shwerbuchón? ¿Por qué no nos avisas que vas a venir mano? Nah hambre pues para ver cómo van con Misuru, que al parecer lo tienen todo desmadrado. No 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 te preocupes mano, eso lo vamos a reparar, mira si ves ese bote de pasta que tenemos acá. Ah, pues llevarás seis tu auto, y ya con eso va a quedar perrón, recuerda que soy el mejor de México, y además tengo un programa de televisión. No pues eso espero Martín Vaca, ojalá y para la siguiente ocasión que venga ya esté listo mi auto. Sí claro que sí, mira, así va a quedar tu auto, será único en México, y además va a tener el sello de mexicanicos. No pues más le vale que quede así de perrón Martín Vaca, ya estaremos viendo en las siguientes semanas el resultado de su trabajo. Así es Martín, ojalá y quede así que ya me aburrí de andar en taxis. Oquela, no les estoy diciendo que todo estará bien, ya que soy el mejor de todo México para esto de las modificaciones. Sale pues mano, nos vemos en un próximo capítulo. Sigue le echando trancasos Memo, tiene que quedar al 100 este auto. Seguro que sí Martín, usted quédese sin pendientes, que este auto quedara mamalón. Ya escucharon chicos, a darle con todo este auto, si es que quieren su bono de productividad. Nos vemos en unos días el mismo día a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!